Vamos con la noticia del día, con la sorprendente información de que agentes del FBI cumplieron una orden de allanamiento hoy en una propiedad del expresidente Donald Trump en la Florida. En un comunicado, el expresidente denunció que su club Mar-a-Lago en Palm Beach fue invadido por varios agentes. Agregó que el allanamiento no era necesario porque él supuestamente ha cooperado con las agencias gubernamentales. No se dio a conocer lo que se buscaba, pero el presidente Trump dijo que hasta le abrieron su caja fuerte. Y para hablar más sobre lo que sucedió el día de hoy, vamos inmediatamente hasta Miami. Ahí se encuentra nuestro corresponsal, Antonio Belche, para informarnos qué es lo que buscaba el Departamento de Justicia. Ahí tenemos una breve descripción de lo que sucedió. Tú estás más al tanto de la última hora. ¿Qué es lo que buscaban, Antonio? ¿Cómo lo llevaron a cabo? Pues sí, ¿qué tal? Muy buenas noches, José Armando. Hasta el momento no hay mucha información sobre por qué se ha llevado a cabo en estas últimas horas esa operación policial del FBI en la residencia oficial del expresidente Donald Trump. De hecho, ha sido el propio Trump quien, a través de un comunicado, ha dicho que varios agentes del FBI habían allanado su domicilio en Mar-a-Lago y que consideraba que estas operaciones policiales eran innecesarias e inapropiadas. Hasta el momento el Departamento de Justicia no ha dado mayor información sobre los motivos por los que se estaría llevando a cabo esta operación policial del FBI en Mar-a-Lago. Aunque sí que es cierto, José Armando, que hay muchas sospechas y hay muchas conjeturas alrededor de esta operación policial. Antonio, lo que sabemos es que cuando dejó la presidenta, cuando abandonó la Casa Blanca, se llevó alrededor de 15 cajas, muchas que podían contener información clasificada, asuntos clasificados que no deberían de salir de donde estaban y es lo que busca el Departamento de Justicia. Sí, de hecho hay que recordar que hay un jurado federal que está analizando precisamente si se cometió o no una violación federal al encontrarse 15 cajas con material clasificado en la residencia oficial de Donald Trump en Mar-a-Lago, cuando en realidad toda esa documentación tendría que estar en los archivos nacionales, porque de alguna manera toda esa documentación pertenece al Estado, a Estados Unidos. Por lo tanto, se presume que esta documentación no debería estar en posesión del expresidente Donald Trump. Pero lo más importante también es que hay que recordar que se está llevando a cabo ese juicio sobre el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. Se está cerrando el cerco a medida que pasan los días y también se está analizando, investigando si realmente Donald Trump influyó de alguna manera sobre Mike Pence. Una última pregunta, Anthony, y una breve respuesta porque se nos acaba el tiempo. ¿Tenemos entendido que tal vez el presidente habría destruido algunos documentos? Sí, de hecho, ese es el mayor temor de los investigadores, de los agentes del FBI, que por eso incluso han roto la caja fuerte buscando esa documentación. Pero, como les digo, no hay aún información contrastada, no hay información oficial por parte de las autoridades. Esperamos que en las próximas horas podamos conocer más detalles acerca de este allanamiento en la casa de Donald Trump. Gracias a todos y buenas noches. Buenas noches.